En cebollado mixto, proveniente de las costas ecuatorianas donde incluso se come hasta con canguil pero aquí entre nos yo prefiero comerlo con chifle y pan así que hoy te voy a enseñar el paso a paso de cómo preparar este delicioso manjar Vamos a empezar con el caldo y para esto lo primero que vamos a hacer es cortar cebolla colorada estoy utilizando dos bien grandecitas y también le vamos a agregar tomate vamos eso sí a pelarlo y cortarlo por la mitad luego haremos lo mismo con dos pimientos también me gusta agregarle una rama de cebolla blanca es turno de pelar y cortar la yuca y muy importante quitarle la parte de en medio que es el corazón aquí tenemos ajo, perejil, apio y cilantro en una olla con agua hirviendo vamos a colocar todos los vegetales previamente mencionados también le vamos a colocar una cucharada de ají seco donde la hemos disuelto con un poquito de agua le voy a agregar un poquito de jengibre porque me encanta el sabor que le da también le vamos a poner comino, pimienta, orégano y sal mezclamos todo muy bien y aquí vamos a integrar el pescado estoy utilizando albacora, compré dos libras vamos a tapar y dejar que se cocinen por aproximadamente 25 a 30 minutos en otra olla vamos a colocar las yucas a cocinar y le vamos a agregar un poco de sal dejamos que se cocinen hasta que estén blandas mientras todo se cocina vamos a hacer nuestra salsa de cebolla vamos a picar una cebolla grande, esto también depende de cuánta cebolla la quieras agregar pero yo estoy utilizando sólo una grande y la voy a enjuagar y luego le voy a colocar limón le voy a poner sal para que se encurta dejamos reposar y vamos a picar bastante cilantro para luego decorar y agregarle a nuestro encebollado transcurrido el tiempo ya está listo nuestro pescado para retirarlo y dejarlo que se enfríe luego vamos a coger una taza del caldo para cocinar nuestros camarones que ya están previamente salpimentados dejamos que se cocinen de 2 a 3 minutos aproximadamente es turno de retirar todos los vegetales que habíamos agregado para el caldo le vamos a poner un par de yucas y un poco del caldo para que se licue y así obtener el espesor deseado vamos a cernirlo y luego vamos a rectificar la sal en caso de ser necesario las yucas ya están listas y las he dejado reposar un poquito para no quemarme y así poderlas cortar en trocitos luego vamos a desmenuzar nuestro pescado ahora sí nos toca servir vamos a agregar una porción bien grande de yuca le vamos a poner harto pescado bueno, o el que tú prefieras o como tú lo quieras poner también le voy a poner cebollita en la que habíamos encurtido el caldo, le voy a agregar también cilantro y le voy a poner los camarones y no podían faltar los chifles eso sí, me gusta ponerle bastante chifle para que nos quede más delicioso y así de fácil estuvo nuestro cebollado en su punto una receta que tienes que hacer sí o sí y así de fácil